No, pues... No, venga, venga Póntase acá Póntase acá y lo vas a salir de acá A ver, ¿por dónde pasamos? Por arriba de la víctima, ¿no? Ya va Por arriba, ¿no? Se levantó y da la vuelta y pasa por acá Póntase todo, eso es Eso es, acostumbrémoslo, acostumbrémoslo Hagamos las cosas bien Eso, manito un poquito más arriba Ahí, frente, frente Quédate ahí ¿Cómo estamos apoyados? ¿Cómo estamos apoyados con las piernas? Mal, eso es Tu, 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 tu cadera Tu pulgo Tu fin de la tabla Vamos, cabeza, puesta Bueno, explica lo que vamos a hacer A ver, a ver, ¿cuál es la orden? Mover para la izquierda No A la cuenta de tres, bajamos en diagonal Bajamos en diagonal Un poco Aquí está donde, vamos La cabeza, ¿sí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no A la voy Sí, más que un poquito más Despede, un momento A la cuenta de ahí Oh, perdón Te viene a estar, ¿eh? Te viene a estar, ¿eh? Eso es, vamos, ahora, amiga Maravilloso 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!